Parte de la cirugía es así, es reducir un poco esa protuberancia que ustedes bien decían que se llama bunion. Pero lo otro también es que uno tiene que reorientar los huesos. Entonces volver a darle una forma normal a ese pie y ese corte que nosotros llamamos teotomía se fija con un tornillo. Y esas son las cosas que han mejorado. O sea, Doc, ¿este es de o gordo? No, esto es una reproducción. Esto es una reproducción. Me regula la cámara. Vamos a sacar el pasito a nuestro camarógrafo. Una de las operaciones que tú bien decías que se usa tornillo es sacar esta parte, limar y después volver a pegar. Lo que ocurre es esto, se produce la desviación hacia el lateral. Y esta parte... Ahí está y tapando con tu mano. Está y tapando la cámara del frente. Esta parte alisa hacia el lateral, queda muy prominente y rosa con el zapato y se empieza a producir una inflamación. Cuando tú hablas de reducir esta protuberancia es sacar esa parte. Es que por ahí va mi pregunta. No es que el hueso sale, sino que se hace como un callo que finalmente produce la protuberancia. Ese roce constante del zapato produce una reacción en el hueso y el hueso empieza a crecer ahí. Entonces el hueso forma más hueso en esa zona. En la medida que se juntan los dedos se desvían y ahí sale como el... Existe en menos cantidad de gente que tenga en esta época juanete porque en los años 60 se usan muchos zapatos puntuos y bien apretados. Y mucha gente que ahora tiene el 60 años, 50 y tanto, no sé qué, tiene muchos juanetes. Lo digo con conocimiento de causa. Quiero saber, hoy por hoy las chicas andan de zapatillos y todo. ¿Ha bajado la incidencia de juanetes y juanetillos también? Es una difícil pregunta. La verdad es que como motivo de consulta es bastante frecuente. No tenemos estadísticas como serias. No, la verdad es que no. Oye, yo quiero hacer una pregunta. No, es que me imagino una señora en la casa como sufriendo estos dolores terribles y esta incomodidad. ¿Hay algún tratamiento casero que tú recomiendes, algo como paliativo para los síntomas? Yo sé que ustedes están a cargo de la solución definitiva, el tratamiento curativo. Pero me refiero, un tratamiento paliativo en casa como para, yo qué sé, poner los pies en una aguita de remojo con algo para que la señora alivie los síntomas cuando le dan las crisis de dolor. Nosotros lo que recomendamos como método paliativo tal vez es el uso de hielo en la inflamación. Eso puede ser. Y la elevación también puede ayudar un poco a la disminución del dolor. ¿Elevación de los pies cuántas veces al día, por cuánto tiempo? Es que es muy difícil establecer... ¿De la recomendación? ¿De la aplicación del hielo? ¿De la inflamación, perdón? No es la aplicación directa, sino tener una bolsa de hielo y la envuelves en una toalla o algo que no, para permitir estar 20 minutos en contacto con la piel sin que se produzcan lesiones. ¿Y agüita con sal que es tan conocido como para la desinflamación? Desconozco el rol del agua con sal. ¿Un queto profeno? Y en el caso de una persona que se opere, Juanete, quizás hay muchas personas que están viendo este programa que tienen Juanete y dicen, ya me voy a operar. Pero tienen miedo quizás porque van a estar en el postoperatorio, hay que estar algún tiempo sin poder pisar o hay que usar un zapato distinto. ¿Cuánto tiempo esa persona va a estar un poco complicada con su caminar? Esa es una excelente pregunta. Mira, la verdad es que depende mucho de la técnica quirúrgica. Pero como bien decíamos hace un ratito, la mejora en los implantes y los tornillos que utilizamos ha permitido que el cargar o el apoyar el pie después de la cirugía sea mucho antes que lo que se acostumbraba. ¿Cuánto se acostumbraba antes? Por lo menos cuatro semanas. Hoy día hay incluso algunas cirugías que te permiten cargar en forma inmediata. Inmediata ya. Qué maravilla. De todas maneras, lo que uno tiene que pensar después de una cirugía de Juanete es que va a estar alrededor de 45 días de recuperación. ¿Se hace un caminar? No, no, no. Ah, ya. No, hay técnicas quirúrgicas que te permiten caminar prácticamente en forma inmediata. Con un tipo de zapato especial, me imagino. Sí. Si es mujer, taco ni pensarlo. No, por supuesto. Hay un zapato pooperatorio ideal para iniciar la marcha después de la cirugía. Hoy tenemos esperanza. ¿Algo, doctor? Sí, quería preguntarle quizás para propósito de las dudas de la que puede tener la gente en su casa. ¿A partir de qué edad uno debería preocuparse de Juanete? Mira, estamos conectadas, amiga. Claro, ¿hasta cuándo se desarrolla esto? A partir de qué edad uno dice, me tengo que empezar a preocupar, tengo que empezar a mirar mis piececitos de niños o losos de frío. La verdad es que hemos visto Juanete en todas las edades, desde niños hasta en personas ya mayores. ¿Niños de qué? ¿Cuatro años, cinco años, diez? Niñas de diez años, ocho años. Existe Juanete infantil. Hay que esperar que se desarrolle bien, o sea, que el Juanete crezca, digamos. Lejos de lo más importante es que el Juanete, si uno va a pensar en operarse un Juanete, tiene que tener dolor por el Juanete. ¿Tiene que qué? Porque hay muchos Juanetes que no duelen. No escuchamos porque... Perdón, hay muchos Juanetes que no duelen, ya que es solamente una alteración cosmética. ¿Ya? Ya. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros siempre recomendamos es tener dolor para pensar en una cirugía. Ok, bueno, Manuel, te queremos agradecer. Saludos al papá. Definitivamente, sí. Bueno, mucha gente nos ha preguntado si tiene algo que ver con el señor Pellegrini, gran entrenador que nos ha hecho conocido en todas partes del mundo. Y sí, para que la gente sepa, es hijo... ¿Es el hijo mayor, menor? El primo clínico. El mayor, sí. ¿Le da vergüenza? No, no, no. No, pero a veces uno tiene que sentirse orgulloso del padre que tiene, más que estar ahí negándolo. ¿Puedo decir algo? ¿Has roto corazones vía Twitter? Sí, está. Eso te dejó, que todavía va a la casa. Tú te vas a ir pensando si quieres hacer club de fans o no. A mí me dejaste como un dolor en la amalgama, así que te queremos dar un aplauso. Porque además de buen brazo, profesional de tomo y lomo, muy claro, estamos seguras que la gente en su casa ha entendido perfectamente el tema, así que cualquier pregunta, por favor, nos las hace llegar y nosotras sí podemos contactarnos. Sí, sí.